A las 7.50 de la mañana, frente a la escuela primaria Justo Sierra fue secuestrada la menor Marían Aguilera Bello, de 12 años de edad, aparentemente por sus padres y escoltados por hombres armados. La niña llegó al plantel con su abuela donde tres hombres la tomaron por la fuerza y la subieron a un vehículo Toyota Gris con placas y circulación MBX6619 del Estado de México, que iba conducido por una mujer de nombre Jenny, pero al darse cuenta de la acción de los padres de familia que estaban presentes, que detuvieron a uno de los presuntos delincuentes, aceleró el vehículo y se dieron a la fuga, indicó Alejandro Luna Varela, tío de la menor. Abuela vino a dejar a la niña a la escuela y le atacaron tres hombres y una mujer. Al 5 o 10 para las 8, aquí estaba. El carro lo tenían estacionado en mera calle, agarraron a la niña con armas y le pegaron y se la llevaron inmediatamente. A la abuela la tiraron y le empujaron, le tiraron todas sus cosas. Se presume que es un problema entre los padres que pelean la patria potestad de la niña, que está a mano de los abuelos de la menor. Durante el secuestro, padres de familia que estaban dejando a sus hijos a la escuela, lograron retener a un presunto secuestrador, quien dijo llamarse Iván Castillo Sainz, de 28 años y originario de Oaxaca, quien negó que se tratara de un secuestro y que solo estaba apoyando a la mamá de la menor para que estuviera con ella. El Procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, arribó al lugar de los hechos donde se comprometió que encontrarían a la menor, pero pidió a los enardecidos vecinos que exigían que no se llevaran al presunto secuestrador y que liberaran la patrulla y poder trasladar al presunto secuestrador para no violar el debido proceso. Tenemos en principio la prioridad desde luego que es encontrar a la niña, le está buscando todas las corporaciones del Estado, ¿sí? En vía de, paralelamente, nosotros tenemos que sujetarnos a tiempo para poder procesar a este sujeto. Échenos la mano, déjenmelo. Yo les garantizo que no voy a cesar un solo minuto de buscar a la niña, pero además necesito. ¿Quieren ustedes que se vaya a la calle este hombre? ¡No, no, no! Tengo que cubrir un marco, dependo de un tiempo. Si no nos lo entregan, no puedo procesarlo. Un juez lo va a liberar porque estamos saliendo del tiempo. El juez no pasa nada, eso es mentira. A ver, pero se va a resolver, señor. Vamos a encontrar a la niña y vamos a procesar a este tipo de... ¡Bravo, bravo, bravo! Entonces, yo le respondo a ustedes, delante de todas las labios, de que no va a haber un, no vamos a escatimar un solo ápice para encontrar a la niña y le garantizo que la vamos a encontrar, aquí frente a la niña. Y a esta persona déjenmela para poder cubrir el marco legal que debo de cubrir. Si no va a salir a la calle, señores, necesito sujetarme una ley. A pesar de que el Procurador General del Estado les aseguró que todo delito que surja a raíz de este hecho sería investigado, algunos de los vecinos no estuvieron de acuerdo y se pararon frente al vehículo golpeando el cofre para impedir que avanzara. La idea era llevarlo a la Unidad Integradora de la Procuraduría de Justicia para hacer las primeras investigaciones. El Procurador tuvo que regresar al lugar y subirse a la patrulla para poder llevarse al presunto secuestrador y fuera trasladado a la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número 1, ubicado en la calle de Miami, a donde también llegaron los vecinos con piedras y cubiertos de la cara para exigir que la menor aparezca sana y salva. Carlos Andrade, más noticias.